La cima está cerca si tú lo planeas Con los versos de tu libreta es tu propia meta Que a ella no le molesta si fumo hierve Si la vida no es bella tú conviértela a tu manera Dispara letras vergas, rifate tus barras enteras Te esmeras y a muchos les da pena decir su sueño que anhelan Por el rechazo de que no sean lo que los demás o los padres quieran Que te valga verga, cumple los sueños que quieras Por algo peleas, por algo te desvelas Por algo le pones candela, hace que me duela la cabeza Pero es por este olor a hierba que recen lo que pecan Que logren lo que quieran, que en mi barrio muchos se quedaron a la mitad de su carrera Porque la feria no alcanzó pa' que terminara la escuela Pa' que terminara la escuela Pa' que terminara la escuela De Silix, perro, ya te la sa' Lucha por tus sueños y no te des por vencido Lucha por lo que quieres y guiate por un buen camino Deja que hable en los que te quieren ver el guido No les hagas caso, tú sigue por tu camino Que pronto llegarás a un buen destino No hay que derrumbar tus propios sueños Mejor hay que derribar los pinches obstáculos que impiden cumplirlos Siempre pa' adelante que tú puedes abrirlos Disfruta lo que tienes y disfruta lo que va a llegar Disfruta todo esto que algún día puede acabar No hay sueño tan grande ni sueñador tan pequeño Lucha por lo que quieres y ve detrás de ello Lucha por lo que quieres y ve detrás de ello Ese pinche Diego insegura Que el pinche Lix Lucha por lo que quieres